Veamos ahora esto, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, presentó el programa Empresas de la Mujer Morelense para combatir a la delincuencia y fortalecer el tejido social. Bueno, en este programa se otorgaron una serie de recursos para apoyar a familias y que tengan negocios propios. Vamos a ver qué fue lo que dijo el gobernador sobre este programa. Y luego le presentó estas otras declaraciones graves sobre ciertos mensajes que ha recibido de la delincuencia realizada. Vamos a ir por las mujeres que no pueden sacar a sus hijos y cuyos hijos están también en la condición de ser susceptibles de ser atraídos a la actividad delictiva. Si no apoyamos a esas mujeres, está la historia de los ponchis y está la historia de muchos más. Bueno, en este evento Graco Ramírez aseguró que ha recibido mensajes de grupos de la delincuencia organizada para buscar acuerdos que detengan las acciones de la policía en el estado y que con esto se frene la ola de violencia. Dijo el gobernador que él no va a pactar con criminales. Voy a decirlo con toda claridad. Personajes, entre comillas, muy respetables, invitan al gobernador a comer y a sentarse para que haya resolución del problema. Algún legislador en un Twitter dijo ya, paremos la violencia, que se sienta a negociar el gobernador. Bueno, son mensajes clarísimos, digo que no los quiera ver y yo tengo información de inteligencia de que efectivamente la molestia radica en que no estamos ni con un bando ni con otro, sino estamos actuando clarísimamente para limpiar la casa. No voy a pactar con ningún grupo delincuencial en Morelos y eso aquí y en cualquier parte de la república es un desafío.